...de la juraduría. Pero, ¿qué es esta práctica? Y aquí me gustaría hacer un breve recorrido histórico. El término en sí mismo, como se sabe, proviene del latín y tiene raíces similares al verbo curada, ¿no? De ahí que nosotros nos estemos preguntando por esta cuestión de la sanación. Sin embargo, uno de los primeros usos que se tiene en cuenta, curiosamente, se encuentra en la noción del derecho, el derecho romano. Y era para designar a estas personas que custodiaban tanto a las personas como a sus bienes. Personas que, digamos, por alguna u otra razón no eran capaces de hacerlo por sí mismos. Y en ese sentido, pues eso, existía esta suerte de albacea o persona encargada de ellos. Más adelante en el tiempo, saltamos, nos vamos hasta el Renacimiento, ubicado en Italia. Y allí, curiosamente, el término se empieza a usar para denominar a aquellas personas que se encargaban de las ediciones en la naciente industria de la imprenta, ¿no? Entonces, es bien bonito también pensar la liga que existe con esta idea del producto editorial, que es pensar en las temáticas, en trazar una línea editorial, en pensar, pues, qué secuencia se le da a los artículos, etcétera, ¿no? Está también vinculado a ello. Y luego, pues, más adelante en el tiempo, nos vamos al siglo XX y pensamos, digamos, en esta figura excéntrica, maravillosa de Marcel Duchamp, que de alguna manera es como el epítome del curador contemporáneo, que en esas épocas, pensemos en las vanguardias, pues, empieza a gestionar y a acomodar, digamos, ya con esta lógica más acorde a lo que hoy significa curar una exposición con todo lo que implica. A nivel organizacional, con ideas de presentación, de museografía, etcétera, ¿no? Ahora, a mí me gustaría también hacer un poco, bueno, contraponer el término curador o curadora que usamos aquí en Latinoamérica, sobre todo, y versus este término que se usa más en España o en países europeos, que es el de comisario, ¿no? Y yo encuentro en esta diferencia algo, pues, que a mí en la palabra curador, curadora, algo como más horizontal y que además implica claramente una lógica de cuidado, que para mí es bien, bien importante, versus el comisario o la comisaria, en donde encuentro que sí hay como una voluntad que a alguien se le impone, ¿no? Y que también puede implicar más una suerte de lógica jerárquica o de mandato, en fin, esto es como para ir levantando ideas y apuntando ciertas cuestiones. Sin embargo, bueno, como les decía, en Latinoamérica nos llega quizá más directo del término como se empieza a usar en el mundo anglosajón, que es curator, y de ahí, pues, este, lo acuñamos, ¿no? Pero es esta labor que originalmente se vinculaba a estas personas que, sobre todo en los museos, se encargaban básicamente de la conservación y restauración de las obras de arte, ¿no? Y de alguna manera era una figura que, pues, pasaba muy de bajo perfil y se dedicaba prácticamente, pues, a la investigación, etcétera, siempre en pro de esa que era la colección del lugar, ¿no? Sin embargo, bueno, hasta la década de los ochentas ya del siglo pasado, pues, empieza a haber una suerte de giro, digamos, en el mundo curatorial y empieza a tener mucho mayor preeminencia esta figura porque se vuelve cada vez más evidente el hecho de que las obras por sí mismas y el acomodarlas nada más como se solía en aquel entonces de manera cronológica, pues, pues, era algo que no hacía sino repetir un discurso al infinito, que era además prácticamente un discurso acorde al hegemónico, y en ese sentido, pues, resultaba ya demasiado tedioso, ¿no? Y entonces se inserta la figura del curador como ese alguien que viene a darle sentido a las obras en función de la intención y del discurso que quiere probar o presentar. Es como que trajera una tesis previa y él o ella se sirviera, pues, de distintas obras que iba a acomodar en determinado orden y bajo ciertas lógicas para justamente evidenciar eso que, pues, la persona en cuestión quería demostrar, ¿no? Y con esto, pues, cada vez cobran, pues, un mayor lugar los curadores y se, al grado de que incluso se hable hoy por hoy mucho de la tiranía también de la curadoría, porque se vuelve como un autor en sí mismo que es capaz de acercarse a las obras de diversos autores y autoras y de pronto, pues, a ojo de pájaro, pues, darles una lectura completamente diversa a la que a lo mejor en primera instancia tenían, ¿no? Pero es muy interesante también ir viendo cómo, pues, esto a la luz de nuestra realidad actual, en donde vivimos claramente en una era postmoderna, en donde ya se desdibujan todas estas nociones de verdades absolutas, pues, de pronto estamos con una multiplicidad de discursos y de lecturas, ¿no? Y si nos centramos ya más concretamente en la realidad actual en la que estamos viviendo, en donde estamos atravesando una pandemia, en donde el discurso médico, digamos, está ahí de por medio atravesado, la salud es algo que traemos, pues, completamente presente en nuestros días. También pensar en la noción de curar, pero curar más allá de las obras, de encargarnos más que del resguardo de las obras o de los objetos exhibidos, de lo que hay detrás de esas personas a quienes estamos dirigiendo los montajes o las curadurías. Y en ese sentido es cuidar del público y cuidar más de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos también hacer a la luz de la realidad actual, en donde, pues, estamos viendo que se han puesto temas a debatir, como las nociones del racismo, de la violencia contra las mujeres, y que están ahí muy en el candelero? ¿Qué tan plausible es pensar que a través del arte, pero, pues, de la labor del curador y de la curadora, se pueda justamente buscar tocar conciencias, buscar generar, pues, espacios de reflexión, que si bien no le den al público cuestas absolutas, pues, sí los inviten al cuestionamiento, a la reflexión, y al, quizá, insertarse de manera, eso, como personas, a cuestionarse a sí mismos, pero también abrirles paso, y todo esto pensado a través de lógicas de la inclusión, del cuidado, etcétera, ¿no? Entonces, bajo ese marco, es un poco que lanzamos la pregunta hoy al aire, y, en ese sentido, tenemos un panel riquísimo y maravilloso, que quizá, bueno, no sé si casual o no casualmente, pero está compuesto por cuatro mujeres queridas y admiradas, que ahora Reina les presentará. Claro que sí. Vamos a empezar, primeramente, por Alma Elena Cardoso Martínez. Salmita es colaboradora de Antidogma, nos ha estado apoyando en los números de la revista, y, bueno, Alma les platicará lo que escribió para Antidogma, pero yo quisiera presentarla. Alma es curadora, investigadora y docente universitaria. Estudió la maestría en estética y teoría de arte contemporáneo en la Universidad Autónoma de Barcelona. La maestría en estética y arte en la Beneménito Universidad Autónoma de Puebla. Y la licenciatura en Historia del Arte en el Centro de Cultura Casa Lam. Es titular académica del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura de la Universidad Iberoamericana Puebla, en donde actualmente coordina la maestría en gestión cultural y la licenciatura en Arte Contemporáneo. Actualmente, Alma es parte del Comité de Redacción de Clastos, Revista Digital de Crítica Cultural, del lado B, y escribe regularmente para la revista alemana de teoría crítica de arte. Híjole, sabía que iba a venir algo difícil. En Stungung. No sé cómo se pronuncia eso, pero bueno, al mitad nos lo dirá y a ver qué tal lo pronuncia. Desde Puebla, colabora en diversos proyectos de investigación artística y de pensamiento crítico, entre ellos, Error, Espacio Independiente de Residencias para Artistas Contemporáneos, y en 2019 fue parte del Comité de Organización de CIT AC Nodo Puebla. Ha desarrollado investigación y proyectos curatoriales para diferentes instituciones y espacios independientes, como la Sala de Arte Público Siqueiros, el Museo del Palacio de Bellas Artes, donde tuvimos oportunidad de colaborar, la Galería Joaquín Clausel, en Campeche, el Museo UPAE, en Puebla, el Teatro Nacional de Costa Rica, en San José, Calgras, en Cataluña, entre otros. Pues sin más, Almita, te dejamos la palabra para que nos platiques qué ha sido todo este rollo de la pandemia y qué rollo con la curaduría. Muchas gracias, Reina. Se ve difícil, pero está fácil. Bueno, no, no está tan fácil, es mentira. Bueno, pues muchas gracias. Yo agradezco a Reina, a Adriana, y pues a la Universidad de la Comunicación, obviamente por esta invitación, lógicamente antidogma, que bueno, pues he sido colaboradora recurrente y siempre con muchísimo gusto. Y bueno, pues ya me empiezo a sentir parte también de la familia aquí antidogma. Yo estaba revisando precisamente, ¿no?, pues los números en los que hemos colaborado. Y bueno, todos me parecen muy, muy lindos, pero el último es verdaderamente fantástico. Yo, bueno, quizás también por las afinidades que tengo con el tema, pero también por el enorme trabajo que Reina y Adriana hicieron entrevistando a muchísimas mujeres que de verdad han trabajado desde diferentes campos, con diferentes perspectivas, pero siempre abonando muchísimo, ¿no?, al tema de, pues el pensamiento feminista o el trabajo de las mujeres en general, ¿no? Y bueno, yo revisando eso y pensando en la invitación que me hicieron a participar hoy, pues hice una presentación que, bueno, más bien son como imágenes y traté de meter memes, pero ya la imaginación, no soy tan joven. Pero voy a compartirles la pantalla. Me van a decir ustedes si se ve bien. Ahí se ve, pero completa, ¿no? Ahí se deberá ver como presentación, ¿sí? Ok, perfecto. Bueno, pues de hecho me daba un poco de miedo ser la primera, pero bueno, aparentemente logré cachar un poco o parece que voy a lograr cachar a partir de donde Adriana, pues, cerró, ¿no? Y que más bien es como la apertura a esta conversación. Yo lo que imaginaba con la pregunta de, bueno, es la curaduría una forma de desanación colectiva, ¿no? Pues de pronto sí puede sonar un poco ambiciosa, ¿no? Pero me parece que es un reto interesante. Sobre todo interesante si, yo diría, cuestionamos efectivamente qué onda con los curadores o qué onda con la práctica curatorial, ¿no? Y bueno, pues así como bien mencionó Adriana, yo creo que hay una figura importante, ¿no? Que es la del curador, con la cual nosotros desde el mundo contemporáneo nos relacionamos, ¿no? Porque claro, nosotros que trabajamos en temas de arte, pues nos es totalmente referencial, ¿no? La idea del curador como un sujeto, ¿no? Que trabaja en un museo o bien que se la lleva por la libre, pero que definitivamente se volvió protagonista, ¿no? De la escena del arte contemporáneo. Pero bueno, ahora hay curador de todo, ¿no? O sea, curador de gastronómico, curadurías musicales, curadurías de, bueno, lo que sea, ¿no? Que vaya finalmente, yo creo que de tanto usarla, pues afortunadamente sí que está encumbrada la palabra, pero también hemos logrado como medio deslavarla, ¿no? Y eso me parece interesante, creo que es justo la oportunidad en la cual podemos como empezar a meterle otros sentidos a la idea de curaduría que nos permitan, pues sí, pensar si la podemos usar para algo más que simplemente para tener un degree, ¿no? Como en este artún de Pablo Elguera que siempre me encanta, nunca dejo de meterlo cada vez que puedo. O esta otra forma, ¿no? También, o sea, que tan famoso se volvió el concepto del curador que ya verdaderamente todo mundo quiere ser curador, pero si eres un curador independiente, ¿no? Estás como del otro lado de la tablita, ¿no? No es lo mismo ser un curador efectivamente dentro de un museo, dentro de una institución donde alcanzas, pues sí, o sea, que bien que efectivamente estudias, que trabajas en equipo, que haces investigación, pero que dentro de una institución también el acto curatorial se vuelve una forma de legitimar discursos, de construir a veces desafortunadamente hasta cotos de poder, ¿no? Y eso, pues, hace que efectivamente el curador, y por eso lo pongo así en masculino, ¿no? Sea el protagonista del sistema del arte contemporáneo. Y no lo digo tampoco en un sentido de polarizar, ¿no? Pero definitivamente las grandes figuras de la curaduría en el arte contemporáneo son masculinas, ¿no? Y están asociadas, creo yo, con estas prácticas, ¿no? Que implican escoger y ser autoridad, y que definitivamente tienen un rigor metodológico e investigativo que les respalda, pero que también de pronto los separan, ¿no? Como de una práctica que esté fuera, ¿no? De ese entorno, o que quiera de pronto estar fuera de ese entorno. Bueno, ya el último arte me llegara, lo prometo, ¿no? Pero es que son muy chistosos. Bueno, yo practico la curaduría basada en la fe, ¿no? Aviento las piezas y, bueno, pues espero lo mejor. Y creo que también se vuelve algo que pasa, ¿no? O sea, de pronto la curaduría también se muestra como un trabajo arbitrario, ¿no? En ese elegir y qué es lo que dice tal cosa, sobre todo cuando pensamos en prácticas contemporáneas pues que tienen que ver más a lo mejor con lo conceptual o, digamos, con formas, ¿no? Que a veces no parezcan tan fáciles de descifrar para quienes no estén iniciados. Y, bueno, ya también pensaba yo como en esta otra palabra que está, bueno, esta expresión que está muy de moda pero que es bastante interesante, ¿no? Porque hace unos 30 años se hablaba del giro curatorial, ¿no? Que era justo cuando los artistas ya no eran los protagonistas del arte sino más bien los curadores o los coleccionistas incluso, ¿no? Y, bueno, el curador era como este dotador de contenidos, ¿no? De información, de explicación, fuentes, etcétera, ¿no? Y, bueno, yo lo que me parece muy interesante es pensar como el giro dentro del giro, ¿no? Es decir, sí, el giro curatorial, pero el giro feminista, ¿no? Que también se vacía en el acto curatorial. Y, bueno, les traigo una serie de ideas que yo les quiero contar sobre todo para que a lo mejor después podamos platicarlas, ¿no? Yo pienso en el feminismo para el arte contemporáneo, ¿no? Como una cosa inherente. Es decir, que cuando en México hablamos del surgimiento del arte contemporáneo, ¿no? Pues el feminismo está ahí siempre, ¿no? O sea, van de la mano. Y entonces, bueno, pues yo pienso en artistas que evidentemente están a lo mejor antes o después, ¿no? De esta fecha o de este periodo de los 80, ¿no? Que ubicamos como el, perdón, 70s. Que ubicamos como cuando empieza, ¿no? La efervescencia del arte contemporáneo en México. Pero que, bueno, que ahí están artistas como estas, ¿no? Que como Polvo de Gallina Negra. Bueno, en este caso, Mónica Mayer, Maris Bustamante. Que, de hecho, bueno, Mónica estuvo, ¿no? Entrevistada también en el número de Antidogma. La foto anterior de Luz Desglobet en este trabajo maravilloso, ¿no? De fotografiar a las luchadoras, pero en su papel de madres o de mujeres, ¿no? Y a mí me gusta mucho, ¿no? Esta es la parte que a mí me interesa sobre todo cuando yo pienso en el feminismo. Pienso en un feminismo, digamos, atravesado, ¿no? Atravesado por muchas condiciones, entre ellas el feminismo y el arte. Pero también la mujer artista que es feminista, ¿no? O bueno, o que en su propia práctica está, ¿no? También el ser madre. Y, bueno, hace un momento veía por ahí a Aide, ¿no? Que nos acompaña en la charla y que ella tiene un proyecto muy interesante al respecto. Aide Bañuelos. Y que conecta un montón, ¿no? Como con este tipo de prácticas que las artistas feministas empezaban a desarrollar. Y que curiosamente estaban fuera, ¿no? De esos circuitos porque lo que querían era, pues, salir a la calle, ¿no? Estar como en el trabajo con otras mujeres. Y, bueno, pongo este otro ejemplo y pienso en esta otra idea. Las mujeres han estado, ¿no? Desde todo su trabajo en el arte contemporáneo, cuestionando su lugar como agentes de la producción y de la reproducción social, ¿no? O sea, ¿cuál es el trabajo de las mujeres en tanto trabajadoras? Que dentro y fuera del arte, ¿no? Son, finalmente, un sostén afectivo y un sostén, bueno, pues, de vida, evidentemente, del trabajo. Este caso, ¿no? Bueno, esta fotografía que es del trabajo de Minerva Cuevas en un proyecto que se llama Mejor Vida Corp. Su sitio, bueno, ahí lo pueden, ahí está la dirección. Todavía es vigente. Bueno, todavía pueden entrar y ver varias de las cosas que ella propone. Pero son trabajos muy interesantes que tienen que ver con salir de, ¿no? Salir del espacio institucional. Y, bueno, la otra idea que yo pienso, ¿no? Y ya tratando como de orientarme al tema central, es cómo las artistas y las mujeres, ¿no? En general, podemos acompañar a los procesos, ¿no? De otras mujeres en tanto productoras y reproductoras. Este trabajo también de las series de las fotografías de mujeres prostitutas de la Merced que hace Maya Godet y que comienzan a mostrar, o bueno, no, no, que muestran, como casi siempre ha sido el trabajo de las mujeres artistas, este cruce entre los afectos, las maneras en las que también hay un sostén, ¿no? Por parte de las mujeres en la reproducción social. Y, bueno, yo creo, y ya para ir cerrando, yo lo que creo es que esta idea de la sanación colectiva y pensar en la curaduría tendría que ir por ahí, ¿no? O sea, me imagino el trabajo curatorial precisamente como un acompañamiento, ¿no?, del trabajo de mujeres artistas que también acompañan a su vez a otro tipo de trabajadoras, ¿no? Finalmente, las mujeres han estado todo el tiempo involucradas, ¿no?, en este tipo de sostenes y el arte podría ser no solamente un lugar de visibilización o de demostración de lo que sucede, sino también un lugar desde donde acompañar, ¿no?, y visibilizar esta explotación de las trabajadoras y pensar, digamos, ya en un último nivel, pues, formas distintas de economía, no solo en, bueno, dentro y fuera del sistema del arte, porque finalmente el sistema del arte, pues, también está involucrado, ¿no?, en estrategias que a veces tienen que ver con explotación o con no reconocimiento del trabajo, ¿no? Y, bueno, yo puse aquí este ejemplo, ¿no?, de Amor Muñoz, que, bueno, tiene un trabajo que se llama Maquila 4.0, donde, pues, precisamente sale, ¿no?, con, a la calle, a promover, pues, que gente trabaje o simule, bueno, no simule, trabaje verdaderamente, ¿no?, haciendo una especie de Maquila, ahí, pues, que se mueve y que finalmente va a ser retribuida, ¿no? A mí este proyecto me gusta mucho. Y creo que son cosas que tienen que ver, ¿no?, o sea, la curaduría, como decía Adriana, hacia el final de su charla, pues, la curaduría no solo implica cuidar las obras, ¿no?, sino cuidar a los artistas, cuidar a los agentes del sistema del arte, a las personas que están involucradas con eso. Y en México yo creo que tenemos hoy, ¿no?, pero no solo hoy a partir del COVID, sino también después, una deuda bien pendiente, ¿no?, precisamente con diferentes formas de trabajo, tanto en el sector cultural como particular y también en el institucional que tiene, ¿no?, pendiente eso. Eso, bueno, es parte de una de las fotografías, ¿no?, que tienen que ver con una de las manifestaciones de los trabajadores del capítulo 3000, ¿no?, que, bueno, pues, está también, creo que forma parte, ¿no? Yo pienso que la curaduría implicaría acompañar también ese tipo de procesos y exigir, ¿no?, como también esta justicia que finalmente es un problema mundial, ¿no?, el problema del reconocimiento del trabajo de los artistas y, bueno, del sector cultural en general, ¿no? Y entonces, bueno, yo pensaba, ya para acabar, porque creo que ya estoy como en el tiempo, yo pensaba en, precisamente, la sanación colectiva, pues, no en esta escala como macro, ¿no?, donde, claro, curador savior of the world, ¿no?, curadora, salvadora de los afectos del mundo, sino, pues, sí, o sea, los afectos y los cuidados son siempre en corto, ¿no?, son en pequeño, pero creo yo que deben de estar, como decía hace un momento, atravesados, ¿no?, atravesados por condiciones económicas, por regiones, por formas, ¿no?, e intereses también de quienes están involucrados. Para concluir, a mí me gustaría como comentar que, bueno, yo todos mis trabajos curatoriales los he hecho, bueno, prácticamente todos, no todos, es verdad, pero casi todos los he hecho acompañada, ¿no? Y creo que parte de reconocer el trabajo colectivo, ¿no?, es ese punto número uno de un millón que necesitamos, para la sanación colectiva y, bueno, pues, justo ahora que vi que Carla estaba por acá, ¿no?, y, bueno, ahí de Lina Fioco, yo apunté, yo dejo aquí como este pegote, ¿no?, de un montón de imágenes de gente con la que he trabajado y de, como yo imagino, el trabajo curatorial. Es decir, que sí que he trabajado curando exposiciones, ¿no?, como montando expos, pero mi trabajo curatorial yo ahora lo ubico sobre todo como ser parte de una red, ¿no?, que posibilita interacción, que posibilita intercambio y reflexión a partir de justo estos problemas, ¿no?, que encontramos en nuestro contexto como artistas, como agentes de la cultura y que luego, pues, conecta también con problemas de muchos otros tipos de trabajadores, ¿no? Y, bueno, pues, cosas, por ejemplo, que hago precisamente en la universidad, en la Ibero, ¿no?, donde estamos tratando de implementar ahí como una agenda, ¿no?, que hable de estos temas y, bueno, foros de políticas culturales, intercambio de artistas y espacios sobre todo de reunión y mucha plática que dura horas. Y listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Almitz. Gracias por tu rica charla. Y vamos a continuar ahora con Gina Celaya, Georgina Sánchez Celaya. Ella es maestra en Historia del Arte con especialidad en estudios curatoriales por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha desarrollado diversos proyectos curatoriales, comisionados e independientes tanto en la Ciudad de México como en el interior de la República. Sus actuales líneas de investigación oscilan entre la teoría feminista y las prácticas artísticas comprometidas con problemáticas socioambientales. Su trabajo explora los entrecruces de movimientos sociales, ecofeminismo, saberes indígenas y arte contemporáneo. De 2017 a 2018 se desempeñó como curadora y jefa de investigación del proyecto M68 Ciudadanías en Movimiento. Que dicho sea de paso, les comento que este proyecto pues estará vigente durante un largo periodo y pues Adriana también tuvo la oportunidad de participar con una pieza que se presentó ahí a través del Laboratorio Curatorial Feminista. El proyecto contó con un enfoque de género y varias secciones dedicadas al movimiento feminista en México. Su trabajo curatorial y de investigación para la pieza El Coraje de Decir la Verdad fue reconocido por la Ford Foundation como uno de los núcleos más sobresalientes del Memorial del 68. Cuenta con publicaciones en revistas académicas y literarias entre las cuales destaca Discurso Visual de Limba y Punto en Línea de la UNAM. Ha colaborado también con nosotros, con la revista Autidogma de la Universidad de la Comunicación con artículos que exploran temas de género, feminismo así como su práctica curatorial y experiencia de vida. Pues muchísimas gracias Gina, te escuchamos. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a los participantes. La verdad es que la intervención de ALMA estuvo increíble. Creo que hay muchas cosas también sobre las cuales yo puedo aportar en ese mismo sentido. Y pues quiero decirles que traigo aquí unas ideas, ideas que se dialogaron previo a este encuentro ya. Yo quiero hablarles de la curaduría, precisamente como esta práctica de sanación, esta práctica de sanación para las heridas sociales. Y digo, lo comento porque no me quiero agenciar esta idea, sino que fue un trabajo creo que se hizo también en colectivo y que se planteó previamente. Y me pareció súper interesante, me pareció muy, muy potente. Porque creo que la curaduría es un acto de supervivencia. Si bien no podemos ser las heroínas, que solucionemos todos los problemas del mundo como curadoras, y lo voy a decir así, como curadoras, creo que podemos aunar muchísimo a todas las problemáticas sociales que están hoy en día muy vigentes. Y bueno, esta idea de la práctica curatorial como sanación me llevó mucho también a una cuestión introspectiva, una cuestión personal, que creo que no contaría el día de hoy, si no fuera en este formato Zoom, donde solamente las veo ustedes, a quienes les tengo muchísima confianza. me pondría mucho más en pánico, estar frente a más personas y contar esto. Pero creo que es importante también hablar desde la subjetividad, hablar desde este lugar, de nosotras como mujeres, que estamos ahora viviendo un encierro. Sé que muchas personas estamos viviendo cuestiones muy complicadas, pero sí hubo una serie de afectaciones a mi cuerpo, lo digo así abiertamente. Y a mí me dio algo muy particular, que fue una crisis de ansiedad. Fue una crisis de ansiedad que me detonó un documental maravilloso sobre el aborto en Argentina. Y fue también muy curioso, porque en este periodo donde yo tuve esta crisis de ansiedad, estaba también circulando este video súper violento de George Floyd siendo agredido por policías, esta brutalidad policíaca que detonó también una serie de cuestiones. Y, bueno, no sé, las crisis de ansiedad pueden tener diferentes manifestaciones, pero una de ellas es que él no puede respirar. Y yo estaba mucho en este rollo de siento que no puedo respirar. Y veía yo el video de George Floyd clamando, ¿no? I can breathe. Y directamente lo conecté a lo que me estaba pasando, me sentía yo también en esta misma sintonía, ¿no? Y ahora, bueno, pienso también que vivimos en una colectividad, somos un cuerpo social. Mucho en el feminismo se habla del cuerpo territorio. Las mujeres somos un territorio de conquista también. La tierra es este espacio que cada día se lucha por defender, pero también se viola, se arrasa, se destruye. Y me parecía interesante pensar en que somos un cuerpo, la cuerpa, que tiene también esta relación con la madre tierra, ¿no? El cuerpo, que les digo, está esto muy presente en el ecofeminismo. Somos un cuerpo social y este cuerpo social está enfermo. Somos un cuerpo enfermo. Quiero que ahora pensemos en este cuerpo enfermo, ¿no? Y es un cuerpo que está presentando muchos síntomas. ¿Y cuáles son esos síntomas? Pues claro, esta pandemia, COVID, la discriminación, la pobreza, la violencia, son esos síntomas, ¿no? De este cuerpo social enfermo. Pero ¿cuál es la enfermedad también, no? Vamos a pensar ahora en la enfermedad. Estamos enfermos, estamos enfermas de capitalismo, estamos enfermas de racismo, estamos enfermas de colonialismo, ¿no? Y, precisamente, esta sociedad enferma necesita sanar. ¿Cómo hay que hacer uso de todas las terapias posibles? Y lo digo porque yo, al verme en esta crisis de angustia, en esta crisis de ansiedad, dije, tengo que sanar. Tengo que sanar y busqué diferentes terapias. Busqué a mi psicóloga, busqué integración emocional, busqué, claro, que las hierbitas, la herbolaria, el tecito, en fin, ¿no? Y creo que debemos pensar que la curaduría es una herramienta para sanar, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer mano, echar mano de absolutamente todo lo que tenemos y la curaduría debe de estar al frente, debe de ser este espacio que posibilite la sanación colectiva. ¿Por qué? Principalmente porque es un llamado a la colectividad, es un llamado a la comunidad. Tenemos que pensar en eso, en hacer comunidad. Cada vez nos está costando más trabajo hacer comunidad. Pensar en cómo vincularnos con el vecino, cómo vincularnos con el que tenemos al lado, en el transporte público. Y ahora está muchísimo más presente, porque lo que nos han metido es ese miedo. Tenemos un cuerpo que está apanicado, está aterrorizado del otro, está aterrorizado del contacto. Ahora con el temblor, que aquí se vivió fuertísimo y que en Oaxaca también dejó muchos estragos, pues hay más miedo y hay muchísima más necesidad, hay mucha más precariedad. Entonces yo quisiera pensar en la curaduría como esta pequeña acción que se puede también vivir en el día a día. Es decir, no tiene que ser la curaduría nada más una cuestión de los grandes museos, ¿no? De estas instituciones del siglo XIX o también de estas instituciones como contemporáneas, ultraconocidas, ultrarrenombradas. Sino la curaduría es ese acto de cuidar, pero también es ese acto de elegir. Nosotras las curadoras seleccionamos. Seleccionamos artistas, seleccionamos piezas, seleccionamos espacios donde adaptar nuestro trabajo. Y a mí me pasaba algo también muy chistoso, y es que estaba yo en el escroleo así, no podía yo dejar el Facebook, no podía dejar de recibir estas noticias, ¿no? Como buscando respuestas. Y pienso que la curaduría es eso también. ¿Qué estamos eligiendo para nosotras? ¿Qué artistas estamos curando? ¿Por qué estamos eligiendo a esos artistas? ¿Qué noticias nos están llegando? ¿Qué vamos a dejar que entre a nuestras pantallas? ¿Qué vamos a dejar que entre a nuestras vidas, a nuestra intimidad? Creo que la curaduría tendría que ser eso. Ese acto constante de pensar en qué estamos eligiendo. Porque muchas veces las noticias, ciertas películas, ciertos videos, nos están afectando muchísimo, ¿no? Hoy en día. Entonces creo que habría que decir que también la curaduría es ese momento de sanación personal, de alguna forma. Y si lo queremos llevar ya al grado profesional, a los museos, pues ahí también tenemos un compromiso muy, muy grande y es ¿qué temas vamos a elegir? ¿Por qué vamos a hablar de ciertos temas? ¿En qué momentos, no? Ahora muchos museos están tratando, ¿no? De ser más incluyentes, están ya pensando en retrospectivas de artistas afrodescendientes, artistas de color. Realmente hay toda una revolución allá afuera en las calles. Y no solamente es Estados Unidos, es Europa también, ¿no? Con todas estas estatuas que ahora caen. Y creo que también eso es el acto de decisión, ¿no? De salir a las calles, elegir estar poniendo la cuerpa en vez de estar en casa cuidándonos con este miedo. A mí me pareció maravilloso el hecho de que en Estados Unidos la gente haya dicho ¡Fuck COVID! O sea, vamos a manifestarnos, vamos a poner el cuerpo, vamos a poner la cuerpa y vamos a hacer este cambio, ¿no? Es también estas elecciones que me parecen muy significativas y muy necesarias en este momento, ¿no? Y bueno, tengo aquí varias ideas. Yo en este momento no les voy a presentar imágenes, pero pensar también que en las prácticas artísticas se ha retomado mucho la sanación, ¿no? Hay muchas artistas que han trabajado con esta idea de sanación, sobre todo artistas ecofeministas. Ahora traigo muy presente a Cecilia Vicuña, que es una artista que estoy trabajando. Y ella tiene muchísimas prácticas de sanación. Una de ellas es el canto, ¿no? El canto que lo lleva con sus ancestras, con sus familiares o con gente también desconocida a estos lugares que han sido violentados, ¿no? Estos territorios que han sido abusados, que han sido violentados, que han sido violados, porque sí hay que decirlo de esa manera, ¿no? Esto que el ecofeminismo ha llamado las zonas de sacrificio, ¿no? Y ella lleva algo tan sencillo como el canto, como la voz. Y leía yo también hace poco un artículo, ¿no? De que, bueno, claro, ahora hay un boom de aplicaciones para meditar, para respirar. Y hay una frecuencia, ¿no? Que te pone en un mood zen, digamos, ¿no? Entonces me parece también súper potente que algo que tenemos nosotros en el día a día, como la voz, pueda también ser esto que propicie, que potencie la sanación, ¿no? Y, bueno, hay muchas otras prácticas también ecofeministas que han tratado de recuperar los territorios, de sanarlos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en esta pareja de artistas, los Mayer, que, bueno, ellos trabajaron mucho en este concepto de land appropriation, ¿no? Recuperar las tierras. No solo ellos, digo, viene mucho en el land art. Pero su práctica iba muy enfocada a restaurar las redes del ecosistema, ¿no? Pensar en un territorio como un gran ecosistema donde había muchos niveles de vida, ¿no? Y creo que eso es precisamente lo que tenemos que recuperar. La comunidad, la red. El tema del acompañamiento me parece maravilloso, ¿no? Lo mencionó Alma. Tenemos que acompañarnos. Y al acompañarnos creo que se va a ir generando esta red, ¿no? Esta red que tenemos que ir restaurando. Porque hay muchas cosas que hemos perdido, ¿no? Desde el cómo respirar, ¿no? El cómo comunicar. Y, bueno, yo platicaba mucho con una amiga que me decía es que esta pandemia ha sido un poco como la caja de Pandora, ¿no? Que ha venido a a remover un montón de cosas de nuestro pasado, ¿no? Cosas que no teníamos ahí solucionadas. Y pensar también, ¿no? En la pandemia, en Pandora y en todo eso que está ahora ahí volando, ¿no? Y haciéndonos ruido y afectándonos. Y, bueno, un poco quizá ya para para ir cerrando, creo que si nosotros necesitamos sanar como individuos, ¿no? Si hay una enfermedad que nos afecta, que nos afecta el cuerpo, pero también que nos mueve ahí los afectos, si nosotros necesitamos esa sanación, necesitamos también pensar que los territorios necesitan esa sanación, pero también la colectividad, ¿no? ¿Y qué mejor que la curaduría? ¿Y por qué? Creo que habría también que pensar y ahora lanzo la pregunta, ¿cómo sería esa práctica curatorial para la sanación, ¿no? ¿Qué características tendría que tener esa curaduría que posibilite la sanación colectiva? Evidentemente yo no vengo a dar la respuesta porque no la tengo. Creo que es algo también que se tiene que pensar en colectiva, pero creo que tiene que ser una curaduría donde estemos las mujeres al frente. ¿Por qué? Por la ética feminista del cuidado, porque nosotras quizás somos más, hemos sido siempre más propensas por la razón que ustedes gusten al cuidado y eso para mí tendría que estar ahí, ¿no? Nosotras tendríamos que estar ahí, las mujeres. Tiene que ser también una curaduría incluyente, pensar que nuestras curadurías tienen cada vez que incluir a más personas, no podemos ser como los memes o como el trabajo del Guera que nos presentaba Alma, donde parece que estamos en un soliloquio, ¿no? O donde parece que estamos también solamente hablando a los expertos, a los profesionales, ¿no? O a cierto gremio que ya está muy consolidado y que esos van a ser nuestros interlocutores. Creo que tenemos que abrirnos, ¿no? Pensar también que la curaduría, y ahora traigo a colación el último texto que escribí, porque sí, como dice Alma, el último número fue un boom de increíble, ¿no? De textos y de entrevistas maravillosas que ustedes hicieron. Creo que la curaduría debe darse en un lugar seguro. Las mujeres tenemos que trabajar en un lugar seguro y tenemos que propiciar ahora que nuestros espacios curatoriales sean lugares seguros. y en todo sentido, ¿eh? Porque ahora nos vamos a enfrentar en que vamos a tener que implementar reglas. La sana distancia, el uso de gel, las caretas, los cubrebocas, y quizá vamos a regresar a esta nueva normalidad, un término espantoso. Vamos a regresar a esta nueva normalidad, pero tenemos que pensar que tenemos que hacer de los espacios museísticos, de los espacios donde hagamos curadurías, lugares seguros. Y ahora, bueno, nada más retomando también a Cecilia Vicuña, ella tiene toda una forma de trabajo que ella ha llamado lo precario, ¿no? Sus precarios o basuritas que son esculturas que ella hace con cosas que ha recogido de la playa principalmente, ¿no? Y que son desechos, ¿no? Cosas ahí olvidadas. Ella ha trabajado mucho con estos materiales, con esta idea de lo precario. Yo quisiera lanzar esta idea, ¿no? Hacer también curadurías precarias. ¿Y qué son esas curadurías precarias? Esas curadurías precarias son las que no necesitan el budget de millones de dólares, no necesitan el gran spot, el museo más reconocido, el museo más consolidado, sino trabajar estas curadurías precarias en el día a día, en nuestros trabajos editoriales también, en nuestra selección de redes, de amigos, no sé. Creo que es una idea que me gusta, que me interesa, como bien menciono, es algo que me inspira mucho en la obra de Cecilia Vicuña y que quisiera yo dejarles, ¿no? Así como un presente, como un regalo y que quizá pudiéramos después trabajar y retomar y, bueno, qué mejor que caiga en un territorio fértil. Gina, pues muchas gracias, qué rico irte, muy grata exposición, muy alentadora. A mí me gustaría aquí comentarles que en la Universidad de la Comunicación tenemos dos espacios de exposiciones, dos espacios de galerías, uno que es espacio arterial, que está propiamente en Zacatecas 120, en el edificio de la universidad, y otro espacio, que es la fraternidad de la Universidad de la Comunicación, que este está en Avenida México 200 y donde está la Glorieta de Iztazíhuatl, que es un espacio maravilloso, una antigua casona y donde hemos realizado varias exposiciones, pero a esto que tú hablabas de la precariedad, yo le sumaría esta posibilidad de la experimentación con todo el alumnado y demás, que se dan cosas muy ricas y muy interesantes. Entonces, pues también mencionar lo que aquí también en la revista tenemos estos espacios anunciados, ¿no?, como en toda esta horizontalidad donde de pronto tenemos la exposición de la que habló Sofineri, por ejemplo, de fotografía, pero en el Palacio de las Artes, pero por otro lado tenemos una exposición que fue curada justamente por el alumnado de la universidad y que se expone en el espacio arterial, o en fin, ¿no?, y que esto, pues, hace muy ricas las posibilidades de justamente establecer esta comunicación con las audiencias. Bueno, pues ahora voy a presentar a nuestra siguiente expositora, ella también es una colaboradora con nosotras en Antidogma, Maribel Escobar Barillas, ella es historiadora del arte por la Universidad de las Américas en Puebla, fue becaria del Programa de Estudios Independientes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, MACBA, con este programa en conjunto con la Universidad Autónoma de Barcelona obtuvo el Máster en Estudios Museísticos y Teoría Crítica, se ha desempeñado en la investigación, gestión y curaduría con un especial interés en el archivo como espacio privilegiado para acercarse a la complejidad y matices de las prácticas artísticas contemporáneas, en relación con ello ha colaborado en distintos proyectos de conceptualización, organización y preservación de archivos como el archivo René Peñalosa Galván, el archivo Pinto Mirraya, archivo Elizabeth Romero Betancourt, archivo Grace Quintanilla Cobo. Desde 2011 coordina el Centro de Documentación de Exteresa Arte Actual y aquí también menciono que se ha vuelto un cómplice el Museo Exteresa para poder distribuir también Antidogma, este espacio en el que ha impulsado procesos de preservación, contextualización y difusión del acervo. En dicho contexto coordinó el proyecto Estabilización, Descripción y Digitalización de Documentos Audiovisuales y Fotográficos en formatos análogos del Fondo Exteresa Arte Actual, el cual contó con la subvención Iberarchivos Programa ADAI, Apoyo al Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos. Dentro de las curadurías que ha realizado vinculadas con acervos documentales se encuentran peligrosidad social, minorías, deseantes y lenguajes prácticos en los 70s, 80s en el Estado Español. Melquiades, acercamientos a Melquiades Herrera. Esindir, cerrar, pulir, exploraciones al Centro de Documentación Exteresa, despliegues, ciclo de revisión documental, acción, huella, muestra videográfica de performance. Pues, sin más Maribel, te cedemos la palabra. Hola, hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación, Reina, y muchas gracias también por la invitación a ambas y a la Universidad de la Comunicación. Gracias a todas por estar aquí. La verdad es que estoy súper entusiasmada de escucharlas, de haber escuchado las reflexiones previas y también agradezco mucho estar aquí para reflexionar de forma colectiva en este contexto pandémico, sísmico y de reconfiguración general en el que estamos actualmente. Un poco como contabas, me gustaría empezar hablando de la curaduría desde donde yo la veo, de donde la vivo, un poco situar mi práctica o el emplazamiento desde donde le estoy pensando. Mi quehacer curatorial ha estado imbrincado desde hace poco más de 10 años en los archivos, en los acervos documentales, ya sea institucionales, pero también acervos personales. Ay, perdón, espérenme, les voy a poner una pequeña las imágenes. Bueno, les decía entonces que mi práctica como de gestión y de investigación ha estado situada en los archivos, específicamente archivos personales de distintos artistas o archivos institucionales, pero todos ellos vinculados con prácticas artísticas contemporáneas, vinculados con prácticas artísticas actuales, pues estos espacios que son espacios de constante movimiento, también constante vulnerabilidad, y que ellos mismos tienen una serie de problemáticas muy grandes como la obsolescencia o problemáticas de preservación, problemáticas de conceptualización, problemáticas legales, ¿no? Entonces, desde estos espacios, ya con una serie de laberintos y de problemáticas, me ha tocado o he tocado distintas aristas indispensables dentro de un archivo que tienen que ver con la organización, con la preservación, con el registro y con un trabajo interno como muy laborioso y que muchas veces es un trabajo poco visible o, bueno, creo que al final puede ser visto, pero que en realidad es un trabajo como muy callado, muy silencioso, como muy de tiempo, o sea, como expandido, ¿no? que vas avanzando ahí poco a poco y en medio de todo esto, en algunos momentos específicos o más bien, desde allí sitúo como mi pensar la curaduría o mi práctica de la curaduría. Desde allí pienso la curaduría como un proceso para atender puentes, para materializar procesos de preservación, porque digo atender puentes, porque hay como todo un proceso implícito en hacer visible determinados documentos, o sea, hay todo un proceso de preservación, de conceptualización, de organización, de cuidado previo. Estoy poniendo algunas imágenes, son imágenes de distintos archivos en los que he estado colaborando y bueno, así en bruto en algunos casos, como es en este caso de Peñalosa o el proceso de organización y también porque lo pienso como mediación, porque cuando llego o cuando se plantea el proceso o cuando yo me plantea un proceso curatorial, hay una preocupación previa en la idea de cuidado de algo y no solamente algo objetual, sino también algo en un sentido, un concepto, una memoria, una memoria que es parte, bueno, una memoria colectiva y a partir de detonar una serie de procesos, una serie de procesos de digitalización o una serie de procesos de registro de cuidado provocar que suceda todo ese proceso y que luego pueda llegar a ser visible, ¿no? O sea, que muchas veces, lo que quiero decir con esto es que muchas veces esos procesos de curaduría están vinculados específicamente con trabajar una parte específica de documentos, con trabajar una preocupación en específico y este, listo. También porque lo pienso como mediación, porque hay una preocupación por potenciar más bien modos de mirar determinados documentos, es como generar solamente una lectura para que después se puedan generar otras muchas y no pienso solamente en este sentido en la curaduría, sino también en el trabajo de mediación que hay a veces para con investigadores, con estudiantes, con otras personas y con esta colaboración para poder generar que estos documentos o estas voces, estas prácticas artísticas y estas potencias que hay en estos documentos puedan salir y puedan ser también vistos y puedan estar disponibles para otros, no solamente para uno como posible curador, sino también para un espectro grande de personas. Y bueno, desde allí les sigo mostrando imágenes generales como de archivos, esto es de Teresa, esto es de Pinto Miraya, esto por ejemplo es del archivo Elizabeth Romero que es un archivo que hubo como un proceso de rescate y que hay como todo un todo un trabajo pendiente para visibilizar el trabajo de esta mujer artista que hizo un trabajo increíble de escritura y de visibilización de determinados artistas que tuvieron poca visibilidad en determinados momentos pero cuyo trabajo es como muy crucial dentro del contexto mexicano. Y bueno, entonces este es un poco desde donde yo he pensado o me emplazo mi práctica curatorial y a lo largo de este tiempo uno de los archivos que ha sido fundamental para mí es el archivo de Expresa el cual tiene un acero maravilloso y que tiene una historia larga y muy sui generis y está centrado también en prácticas artísticas de tiempo de procesos y sobre todo performance instalación arte sonoro y bueno les platico un poco esto porque quiero hablar o quiero hablar un poquito de una muestra de un trabajo que estuve haciendo que fue el último trabajo que monté físicamente y no sé este enfatizo lo de físicamente porque en este momento creo que estamos repensando cómo serán los documentos como esta materialidad cómo podremos trabajar con ellas en un momento en el que los documentos pueden ser transmisores también de un virus y cómo vamos a trabajar cómo vamos a desdibujar una materialidad o cómo vamos a repensar esa materialidad sin hacer o poniendo el cuidado también en quienes se acercan a esa materialidad entonces lo menciono un poco porque después de estar trabajando en esta exposición que en realidad buscaba cuestionar todo el tiempo para mí ha sido importante pensar o cuestionar como lo expositivo o sea como el formato expositivo y en esta muestra en específico buscaba pensar en los no originales por ejemplo mucho la manipulación del documento pero todo eran duplicados por ejemplo pensando en bueno ahorita llego a las otras que eran videos videos de prácticas artísticas en los noventas y cuando hablaba antes de ser mediadora de un proceso de generar un proceso de preservación y después volverlo público esto fue un proceso largo que duró como más de un año de preservar varias cintas hacer un rastreo arqueológico y descubrir distintas cosas no sabíamos bueno fueron cintas de los noventas entonces hicimos un proceso de digitalización largo y después un proceso de trabajo con los artistas con artistas específicos un proceso de memoria y ya después y bueno después se hizo un diálogo con el Hemisféric Institute que a finales de este año estos videos van a tienen que estar ya arriba van a estar en la red y van a estar también preservados por la plataforma digital o por el acervo digital de este instituto entonces para mí era importante por ejemplo mostrar o hablar de prácticas que describían de alguna manera o que problematizaban esa década no entonces no digo no están aquí todas las fichas pero por ejemplo puse algunas de las que me parecen que justamente tocaban esos puntos como ausencia que era una pieza que hablaba de la desaparición forzada en la guerra sucia arrastrando un cuerpo que es una pieza también como muy ligada a la crisis del 94 y bueno había una cuestión sobre la memoria sobre el olvido y bueno aquí hay diferentes imágenes y había también esta idea de la manipulación de conectar a quienes estaban visitando la exposición con los documentos con esta cosa táctil de los documentos y bueno y directamente con el video bueno lo que pasa es que estaban los videos y aparte había documentos que se vinculan con el video como guiones textos otro tipo de documentos que estaban que fuimos trabajando y que todos los fuimos duplicando o sea también trabajando en los archivos de cada uno de los artistas y después los reproducimos para que puedan ser tocados y ser manipulados y bueno incluso las las fichitas por ejemplo no eran como esta ficha que uno tiene que leer sino también había como esta cosa de manipular y bueno actualmente todo esto es una forma también de generar como otros modos de disposición del cuerpo también una exposición el poder sentarte el poder generar espacios como cómodos para quienes visitan el poder facilitar los documentos bueno ahora está como muy o sea más bien nos estamos preguntando cómo va cómo va a funcionar cómo vamos a poder generar intercambios cómo vamos a generar que haya si otros procesos que no sean tan lineales en un contexto como este bueno les estoy pasando otras imágenes la muestra ahí justo se ven como algunos de los documentos y bueno eso era o les quería un poco plantear qué es lo que estaba o desde dónde venía yo qué es lo último que estaba pensando y luego llegó el virus cambió completamente en este momento nuestra dinámica acentuó como bien lo planteaba Gina muchas de las problemáticas que ya estaban o sea problemáticas de precarización problemáticas de que los presupuestos no son no alcanzan para para procurar el cuidado de por ejemplo de un acervo o de los acervos y menos aquí de un acervo institucional pero menos de muchos acervos pequeños acervos personales que necesitan de cuidado y de apoyo pero y de distintas voces que pueden quedarse sepultadas allí si no hay como estos recursos para poder cuidarlos entonces en medio de esto quería hablarles de de un pequeño bueno de un proyecto que estuvimos trabajando hace unas semanas que es un proyecto super lindo que que creo o sea es es un proyecto que fue colectivo que coordinó Mirna Castro que también trabaja en Exereza Mirna Castro estuvo haciendo toda la parte de gestión de este proyecto y es un proyecto que apunta creo para nosotros o sea para para mí quizá como hacia dónde podríamos pensar o hacia dónde podríamos digo puntualmente hay muchas formas pero digo una de las formas y de generar procesos colectivos procesos de cuidado de cuidado de los otros y cuidados y y también generar espacios para ser escuchados generar espacios de de diálogo y escucha para otra para el público bueno para el público este proyecto se llama modos de oír perdón perdón ecos cotidianos escuchar en pausa que es un proyecto para el cual se pidió se hizo una convocatoria para sobre cómo ha cambiado o sea también pensábamos cómo el sonido en una época en la que constantemente estamos en la pantalla que hay una visualidad o una como estar en la pantalla todo el día todo el tiempo entonces pensábamos más en la sensibilidad en la escucha entonces ecos cotidianos es una es un proyecto que que justamente se presentó hace hace un mes más o menos y reúne como el trabajo por convocatoria abierta de distintos este no todos son no son artistas solamente son diferentes personas que quieran contribuir con su sensación con su percepción de cómo se han transformado los sonidos en la pandemia entonces este es un proyecto que está bueno ahorita lo pueden encontrar en esta página y de alguna manera creo que lo que lo que rescato del proyecto es justamente en pensar lo colectivo y el cuidado de los otros y bueno pues muchas gracias muchas gracias Maribel pues ahora vamos a dar paso a nuestra cuarta expositora Sofi Sofi Neri Sofía Neri historiadora del arte por Casa LAM y ella cuenta con estudios de la maestría en la misma disciplina por parte de la UNAM desde el 2002 ha trabajado en el área museológica como gestora investigadora curadora comisaria y coordinadora de exposiciones en recintos del INVAL como el Museo Nacional de San Carlos el Museo Nacional de Arte y el Museo de Arte Moderno en este último ocurrió exposiciones como analogías escultóricas escenarios de identidad mexicana y luz negra colección MAM entre otros proyectos ha ejercido el periodismo cultural en publicaciones de arquitectura e interiorismo así como en suplementos culturales ha colaborado periódicamente con galerías de arte en la redacción e investigación de textos de catálogo actualmente trabaja para la institución de educación superior centro de diseño cine y televisión como investigadora y editora de CIEC centro de investigación en economía creativa y por supuesto también es colaboradora de antidoma revista de arte y cultura de la universidad de la comunicación Sofi pues sin más adelante por favor te escuchamos claro hola buenas noches saludo a todos los cuadritos que me están viendo todo es compartimentado ahora todos estamos hablando desde nuestras propias celdas o sea estamos metidos en una dinámica de cuadrícula absolutamente ¿no? y ahorita van a ver les voy a compartir una presentación pero bueno primero quería decirles que para mí ahora el reto que enfrentan las prácticas curatoriales pues es el mismo que enfrentan a todas las demás actividades de la vida cotidiana ¿no? en medio de esta crisis estamos en medio de esto ahorita les muestro permítanme o sea nuestra nueva normalidad es esta hora y no sé si la queramos continuar de este modo ¿no? entonces lo que ahora nos ataca a todos es la incertidumbre que incide en nuestras maneras de trabajar ya les digo ya seamos curadores ya seamos abogados ya seamos contadores la incertidumbre es lo que nos tiene que impulsar a transformar por medio de la imaginación lo que queremos hacer ¿no? y en este sentido pues la invitación era un poco relacionar la sanación con la curaduría y este pues en primera instancia lo que tenemos que ver es que ambos vocablos derivan de un concepto común que es curar que por extensión se ha ido también entendiendo como la reparación la reconstitución el reordenamiento de las cosas de las ideas de las obras en fin ¿no? en suma es cuidar para restaurar un equilibrio para restaurar nuestra propia integridad como seres humanos ¿no? también deberemos considerar a la hora de hacer un trabajo curatorial como sanación y como ayuda al prójimo que la palabra curar se ha trasladado a otras esferas como decía Alma ahora curar pues bueno se puede curar todo tipo de cosas ¿no? que más bien esto se enfoca hacia la palabra seleccionar ¿no? de un caos hay que elegir y hay que darle un sentido a toda esta selección de cosas o de elementos ¿no? entonces bueno ahora como también Gina lo comentó que estamos en medio de una crisis en la que estamos enfermos como sociedad pues lo importante es saber de dónde seleccionar para poder para poder reordenar ideas y reordenar nuestra propia psicología y percepción de la nueva realidad ¿no? pero bueno tendríamos que pensar primero en primera instancia ¿qué es un curador? ¿qué es una curadora? ¿y qué hace? ¿cómo me puede ayudar? ¿no? visto desde desde la perspectiva del no mía sino del público o de la gente a la que yo le voy a dar mi propuesta ¿no? entonces bueno es frecuente que en la percepción general fuera del ámbito museológico pues todavía siga sin entenderse lo que es el curador ¿no? no se conocen las funciones reales a veces ni los propios curadores las conocemos entonces es importante que primero concienticemos de qué se trata todo lo que trabajamos ¿no? porque bueno si nos atenemos a las diversas tareas deseables y esperadas en el curador hoy en día pues nos encontramos con que éste debe tener aptitudes o incluso ser puede ser un académico un historiador un artista un divulgador un restaurador un museógrafo ya de turistas un gestor un crítico un administrador incluso también un marchante de arte y saber comunicar de forma de forma eficaz lo que quiere decir ¿no? esta formación integral ¿para qué es? pues nos hemos convertido también como curadores en en verdaderas pantallas de zoom ¿no? como les decía somos cuadritos que tenemos que tener de todo un poco ¿no? pero también tenemos que concientizar que estoy ofreciendo ahora mismo en este encierro pues de mi propia celda a la celda de los demás ¿no? algo que que te haga estimular de tal manera al espectador que pues que quiera volverse a conectar ¿no? porque ahora es compleja esa parte a pesar de que yo sí soy una convencida de que es una cuestión pasajera por mucho que dure por años que dure pues va a ser pasajero ¿no? y entonces nos tenemos que preparar adecuadamente para poder hacer este intercambio de ideas ¿no? ahora bien el papel social de la curaduría de la práctica de la curaduría en el contexto de esta crisis pues es justo el punto de inflexión que liga que la liga a la curaduría con el concepto de sanación como instrumento para la higiene mental ¿no? esto es posible buscando en Twitter me encontré con un personaje que se llama Dora la curadora ¿no? entonces yo dije bueno aquí la fórmula que tenemos que buscar es que Dora la curadora se ponga en complicidad con no sé por decir Valdomera la enfermera así como Susana a distancia ahora que está tan de moda poner este tipo de nombres para tomarse mezcladas como un instrumento de la vocación de la curaduría ¿no? ¿y qué es lo que va a resultar de esta pues de esta amalgama ¿no? tiene que resultar el contenido es lo que tenemos que nosotros rescatar el contenido porque independientemente de todas las plataformas o no que existan en la vida real pues si no hay contenido no va a haber una manera eficaz de 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 tener un intercambio de ideas ¿no? entonces bueno las alternativas para que una curaduría desde la crisis y como sanación cumpla con las misiones que le son propias que ya les dije que es estudiar clasificar generar contenido trabajar nuevas relaciones entre los objetos o entre las ideas y bienes culturales y documentar y difundir para sobre todo incrementar un goce estético en las cosas para los usuarios es importante que tratemos de no replicar los mismos esquemas de la realidad y pasarlos como a fuerza a una plataforma que nos es todavía un poco ajena ¿no? a pesar de que la hemos estado usando ya hace 30, 40 años ¿no? pero ese es el chiste ¿no? que tratemos de buscar los elementos que tenemos con estas plataformas y no hacer una mera imitación de la realidad ¿no? entonces lo que deberíamos contemplar creo yo para tener una manera más eficaz de comunicación es la interactividad sobre todo porque si esto se convierte en una cuestión unívoca o nada más de una sola parte que no tenga este espejo y esta retroalimentación pues entonces ahí se muere la comunicación ¿no? también el conocimiento de las herramientas virtuales es muy importante ahora digo esta es una parte más técnica no es tan de experiencias ¿no? como lo que estaban hablando las ponentes anteriores pero sí hay que conocer las plataformas que se tienen ahora para poder pues incrementar esta experiencia que le estemos ofreciendo a quien nos vaya a ver o a escuchar o a leer nuestras nuestros lo que le queremos decir ¿no? los puestos también hay que considerar pues el tiempo que van a tener las personas que nos pueden escuchar o ver ¿no? para no saturar de información y pues considerar la disponibilidad de tiempo que hay porque ahora es muy curioso que en todos lados los medios nos dicen que ahora que hay mucho tiempo libre que podemos ayudar en esta crisis no haciendo nada y pues yo no entiendo quién puede darse el lujo de no hacer nada ¿no? en este momento estamos más ocupados que nunca y entonces es importante que consideremos los tiempos con los que va a contar que va a contar la gente para poderle dar nuestros contenidos ¿no? que si bien ahí pueden estar congelados ya para siempre y que podemos tener la manera de consultarlos en el momento que nosotros queramos pues está la saturación de información que yo creo que sí hay que ser aprender a ser más o sea hacer todo mucho menos extenso ¿no? no hay que dejar de lado tampoco la intervención cada vez más común de la inteligencia artificial en nuestra interacción con la con la virtualidad porque aquí yo creo que es importante para la curaduría pensar en esto de la inteligencia artificial y de los algoritmos ¿no? porque yo como curador o generador de contenidos tengo que pensar las palabras claves que va a buscar la persona que me escuche ¿no? porque de esas palabras claves que busque pues es de donde se va a ir derivando después ¿no? para nosotros alimentamos ese algoritmo ¿no? y entonces nuestras búsquedas pues nos van orientando hacia lugares insospechados ¿no? entonces a lo mejor nosotros como curadores podemos anticiparnos un poco a que eso va a ocurrir y entonces elegir muy bien lo que vamos a decir para que a la hora de que la gente busque nuestro contenido ya sepamos de antemano hacia dónde se va a derivar este tipo de cosas ¿no? y bueno como reflexión final yo quisiera decirles que al ser contenido todo lo que vamos a comunicar y la experiencia los elementos más importantes a comunicar por parte de los curadores con pretensiones de sanadores pues quizás cercanos a las metodologías propias del arte conceptual sea uno de los caminos más eficaces para compartirse ahora por la vía virtual ¿por qué? porque el arte conceptual a no depender tanto digamos que del envase matérico ¿no? entonces puede desarrollar mejor la idea de lo que vamos a percibir a través de la virtualidad ¿no? yo creo que es un momento justo en el que se puede revalorizar todo toda la metodología o la manera de conceptualizar y de trabajar de este tipo de arte ¿no? entonces les quise poner y quise cerrar como ejemplo en esta pieza que justo un algoritmo me dio a la hora de estar buscando información para preparar esta pequeña charla me salió esta exposición que se llama Solo de Jumex que está ahora desde el 2 de junio y que diseñó o que conceptualizó Mario García Torres que es una artista conceptual en el que él hace una propuesta ¿no? Jumex lo lleva a la Galería 1 lo deja trabajar solo y entonces esta exposición está pensada justo para un solo artista y para que la vea una sola persona pero también uno puede acceder por medio de cámaras para ver la exposición ¿no? plantea una serie de incluso problemas filosóficos acerca de que pues una exposición y un museo tienen sentido a partir de que alguien los ve o de que alguien la está trabajando porque si no este museo pues estaría digamos que en coma como lo ha dicho y lo decía Adri en alguna otra plática pero él lo activa con esta propuesta que se llama solo y pues es una manera de acercar ¿no? a quien se quiera acercar ahora bien también hay otra pues otro asunto a la hora de querer ser sanador curador ¿no? pues el curador en en el encierro se se enfrenta a los mismos problemas a los que se enfrenta la curaduría en la vida real ¿no? este la falta de foros uno en este caso ya no va a darse ¿no? porque ahora bueno todo el mundo puede tener un pequeño pues un pequeño compartimento desde el cual ofrecer sus contenidos ¿no? sin embargo aquí vuelvo a hacer hincapié en el que el contenido el la calidad del contenido es lo que va a darle pues mayor mayor difusión quizá ¿no? en fin aquí el asunto es pues sí tener este tipo de propuestas para para que la gente pueda acercarse pero pues sí buscar buscar qué es lo que quiere la gente ¿no? también creo que es importante siempre siempre se ha hablado de que el público es lo más importante y justamente tiende a ser lo menos importante ¿no? porque estamos envueltos en tal problemática alrededor de lo que son los museos o alrededor de lo que son este incluso económicos a los que a los que se a los que nos hemos enfrentado todos pues que ya el público ya no no queda o sea no tiene un balance tan importante de lo que uno está diciendo hacia ellos ¿no? siempre estamos pensando en lo que nosotros decimos para las comunidades que están tratando los mismos temas que a todos de que a nosotros nos gustan pero no no deja de estar en un círculo cerrado ¿no? entonces yo creo que también es el reto de la curaduría más allá de de pensarse como sanación ¿no? primero hay que resolver algunos problemas que no han sido resueltos dentro de la disciplina y después pensar en que nosotros podemos ser sanadores de alguien más y pues yo creo que aquí termino vaya Sophie muchas gracias muchas gracias por tu por tu extraordinaria plática me gusta mucho como lo presentaste yo yo aquí pues me quedo un poco con esta idea y evidentemente abrir abrir el el foro a todas las personas que nos están escuchando ahora para que a las curadoras que el día de hoy presentaron pues tengan a bien dirigirse si quieren hacerles preguntas comentarios si tienen dudas si tienen reclamos en fin ¿no? yo aquí solo me atrevería a presentar el siguiente comentario y es que pues en efecto todo se ha trasladado a estas salas virtuales a nuestros a nuestros teléfonos celulares a nuestras computadoras podemos ahora ver exposiciones de los grandes museos con solo un clic etcétera pero la pregunta va más encaminada en el sentido de ¿qué pasa con la gente que no tiene acceso a esto? desde la curadoría estamos pensándoles cómo les alcanzamos cómo llegamos porque hablando de esta práctica de sanación este sería también me parece una vertiente que habría que contemplar desde la cultura y del arte ¿no? este proceso de sanación donde la medicina no está al alcance de todas las personas de manera horizontal de manera igualitaria entonces aquí me gustaría pues invitar a la reflexión en ese sentido si tienen algún comentario sobre esto alguna de las expositoras del día de hoy o bien si el público quiere sumarse también pues adelante a través del chat nos pueden poner comentarios o bien en la parte de participas en la parte de participantes pueden levantar su manito y por supuesto que abriremos el micrófono para que participen no sé si alguna de ustedes quiere quiere dar algún comentario sobre esta inquietud que les decía yo ¿quién se anima? Gina Maribel Almita Sofi que nos dicen Carlita no te nos duermas cuéntanos qué piensas abre tu micro Carlita abre tu micro ya tenemos para que te oigan ya venga Carly pues me encantó escucharlas a todas este cada una en su como en su enfoque pero creo que todas a fin de cuentas tienen un punto donde convergen que es el de la corporeidad en varios sentidos ¿no? Alma desde el punto de vista feminista este el cuerpo de la mujer el cómo cómo se aborda esto este la sanación del la sanación del cuerpo este de Gina pero o sea de diferentes maneras creo que todas convergen en este punto que se me hace muy interesante y que es precisamente lo que ahora está totalmente ausente ¿no? en lo que estamos viviendo la falta la ausencia de lo matérico la ausencia de lo presencial la ausencia del contacto entre las personas del contacto físico en poder visitar una exposición del contacto que al ver una pieza te genera ciertas emociones lo matérico lo visual es una ruptura brutal en realidad ¿no? en muchos sentidos y que creo que como curadores a mí me recuerda mucho un libro de un autor que se llama Yves Michaud que habla del arte gaseoso y creo que es a partir de ese concepto a mí me rebota mucho en donde podemos revisar tal vez cómo resolver este momento por el que estamos pasando ¿no? este lo que decían de que tal vez también sea el momento en donde el arte contemporáneo podemos echar mucha mano de él precisamente porque no se basa en lo matérico ¿no? este estado poco que se va más así tal cual ¿no? hacia lo gaseoso hacia lo efímero ¿cómo podemos partir de eso para acercar a las personas a manifestaciones contemporáneas que siempre la hacemos realmente como curadores y como gente que hemos estado trabajando en el arte alejado o sea hemos convertido el arte contemporáneo algo a veces poco masticable y creo que es ahora la oportunidad porque la esencia de lo que nos está pasando de la falta de corporeidad es precisamente cómo lo podemos repensar para hacerlo mucho más cercano a las personas ¿no? entonces analizar ese concepto se me hace muy importante y creo que las curadoras que hablaron hoy tienen ese punto de unión eso es todo gracias Carlita pues tenemos también ¿quién sigue? Emil se levantó la mano Emil por favor si abres tu micro adelante hola ¿qué tal? buenas noches pues primero me gustó mucho no tengo cámara no sé por qué no funciona la cámara pero primero me gustó mucho pues la participación de todas las curadoras y como docente siempre creo lo que decía Sofía creo que desde hace muchísimos años se ha tenido la problemática de cómo se pasa de lo presencial a lo digital no es solamente una parte del arte es una parte de la educación y creo que ahora con este con el COVID pues yo le decía a muchos compañeros a muchos maestros pues es que no se trata de pasar la clase de tres horas hablar tres horas frente a una cámara porque ni te van a poner atención ni son las mismas dinámicas ni son las mismas prácticas ni es la misma forma de relacionarse es más la cercanía de alumno con alumno pues es poca la relación los trabajos y entonces pienso en todo esto que se dijo y pienso en esta idea de la ausencia de lo presencial yo he platicado en algunas otras clases que soy de un pueblo de Oaxaca que soy de un pueblo de Tlacolula donde el mercado es como una parte que atraviesa a la gente y entonces ahora en esta pandemia pues esto ha venido a trastocar como muchas formas de relacionarse muchas formas de vender muchas formas de expresión formas culturales formas de lenguaje y entonces pues ahora creo que lo que decían me parece no solamente que me sirve de mucho porque hace reflexionar ¿no? o sea ¿cuál es la la importancia decía de los archivos decía Maribel ¿cuál es la importancia de que ahora se utilicen las plataformas digitales para poder no solamente mostrar qué somos sino quiénes somos como pueblo qué hemos hecho cuál es el trabajo de nuestras mujeres que a veces son como la base ¿no? de la economía del pienso del pueblo porque solamente pienso en el pueblo realmente poco pienso en una visión de ciudad y entonces ¿qué han hecho las mujeres? ¿cuál es la importancia de los archivos de los trabajos no solamente artísticos sino de los trabajos artesanales de las carniceras de las panaderas de todas estas otras formas que atraviesan esta identidad como pues como oaxaqueños como tlacolulenses ¿no? de esta identidad de la migración y cuál es el papel de las curadoras en esta forma de ver ¿no? qué es lo que se va a mostrar cómo se va a mostrar a partir de esta contingencia cómo se va a pasar realmente a plataformas digitales cómo se va a incluir a toda esta población que realmente no tiene redes sociales pero tampoco le interesa porque su vida es otra ¿no? su vida es la de la de la venta pienso yo ¿no? y entonces ¿qué es lo que quiere esa gente? ¿no? qué es lo que quiere la gente que del día a día como nosotros desde la otra parte desde el arte desde la academia vamos a aportar hacia esa a esa parte que también es parte de nosotros parte identitaria ¿no? entonces yo como reflexión me quedo con esto les agradezco mucho realmente este tipo de pláticas a veces presencialmente hubiera sido imposible asistir verlas a todas y a todos juntos y entonces me parece que es una muy buena oportunidad para pues abonar a la reflexión al aprendizaje que es como algo que a mí me interesa y muchas gracias saludos desde Oaxaca muchas gracias Emilce pues vamos a escuchar a Almita tú nos quieres comentar algo adelante por favor y digo perdón antes de que de que vengan otras preguntas porque creo que han dicho dos cosas Carla y Emilce que me parecen súper importantes y que además no sé me quedaron ahí como atoradas ¿no? también de escuchar a las demás pero sobre todo voy a tratar de enlazarlo digo estoy de acuerdo con Carla en que hay una hay un debate ahí sobre la cuerpo la presencialidad ¿no? y voy a me quedaba pensando al final ¿no? en esto que decía Sofía sobre la la tecnología y y que híjole a ver si me sale o sea yo lo que yo lo que pensaba ¿no? con el caso que exponía Sofía y pensando en el arte conceptual ¿no? y en esta este distanciamiento ¿no? que ahora tenemos respecto al museo o a cualquier espacio ¿no? donde vamos a tenerla a ver una exposición o un ejercicio curatorial es que es que tanto en lo conceptual como en cualquier otra forma que se vea desmaterializada ¿no? creo yo que lo que nos lo que se nos revela ahí es que lo importante es la relacionalidad ¿no? o la interacción que que sucede como entre 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 todos los que estamos y que la la práctica artística o la práctica cura bueno que el objeto artístico de pronto se vuelve como un pretexto ¿no? no en mal sentido sino que es como el detonante de como relacionarnos con otros ¿no? y que y entonces pensaba yo también que claro que la curaduría también es una tecnología ¿no? o sea es una forma de construir una estructura sobre la cual claro tradicionalmente decimos que ponemos obras de arte ¿no? o curamos el platillo o la lista de Spotify pero en realidad lo que estamos curando creo yo son las experiencias y las posibilidades de relación ¿no? que podemos nosotros tener a partir de eso y que convencionalmente lo asociamos bueno y que es muy importante cuando lo pensamos desde nuestros cuerpos ¿no? o sea yo voy a la expo y llevo mi cuerpo ¿no? y claro que ahora la puedo ver en la intermedialidad del Zoom pero pues ya no llevé mi cuerpo ¿no? entonces yo creo que y bueno y no llevar mi cuerpo implica no poder estar como junto al otro hacer la fila y contarle al que está al lado en el caso más afortunado de entrar a un debate ¿no? acerca de qué onda con esta cosa que yo acabo de ver que finalmente creo que es lo importante y lo que decía Sofía ¿no? o sea como de pronto pienso que el reto interesante aquí que se nos presenta es que hay diferentes formas de acuerparse incluso a través de la tecnología ¿no? o sea hay banda haciendo performance ahorita ¿no? y entonces creo yo que ahí está como esa cosa importante ¿no? o sea si la curaduría es una tecnología y esto también es una tecnología pero hay como pero vivimos rodeados de ello ¿no? pues a lo mejor estaría interesante que discutiéramos incluso en Oaxaca ¿no? y también pensando en la pregunta que hacía Reina y lo que decía Mirce que bueno que allá también hay otras tecnologías ¿no? y que entonces en vez de estar como solo pensando en que esto es lo único que nos queda pues pensar que hay montones de tecnologías que tenemos nosotros ahí a la mano que van desde hacer una curaduría a escribir una carta a tener una antena de radio ¿no? yo que sé y que ahí está como nuestra nuestra labor en esta relacionalidad ¿no? y bueno ya me caigo muchas gracias Elmita Adriana tiene un comentario justo yo quería abonar un poco arrastrando de todo lo aquí expuesto esta noción si de la corporeidad y habla la escéptica más escéptica de estas tecnologías y de los procesos Zoom y demás que sin embargo se encuentra completamente absorta dentro de ellos y que el miércoles acabo de tener una plática con otros colegas curadores y muy curiosamente eso lo que me quedó como reflexión era la cuestión de que a mí ya la práctica artística como inserta dentro de todo este sistema así concebido cada vez me da más flojera en tanto acartonada en tanto sujeta una serie de preceptos inserta en una lógica capitalista de mercado me interesa lo que detona como conversación y en ese sentido a pesar de todo el escepticismo que tengo para estas plataformas y dinámicas me encuentro participando de conversaciones súper ricas súper nutridas y en lugar de estar haciendo curadurías digamos ahora estamos como develando la práctica curatorial y diciendo qué carambas es esto que pues ya dábamos por hecho y por sentado y teníamos más que asumido y nos colocábamos el título y la etiqueta de somos curadoras y íbamos por el mundo pero que a la luz de esta realidad es como exacto en todo momento como apuntaba Gina estamos tomando decisiones sobre qué dejamos entrar a nuestras vidas a qué le damos valor importancia y eso qué relacionalidad justamente como decía Salma que se me hace crucial y el tejer redes también y el cómo nos vamos construyendo como sociedad en una realidad en donde claramente el tejido social está más quebrantado y estamos viviendo pues eso de ahí que la pregunta partiera de hay unas heridas abiertas que sangran y echan pus y esa cuestión pandémica caja de Pandora que está más que evidente pues el generar estas dinámicas que sí estamos como decía también en claustrados y en nuestros cuadritos pero también propician una democratización y aquí todos tenemos un pedacito y podemos tener espacio de voz y de echar a andar ideas y de generar diálogos que a lo mejor de pronto también por los ritmos de la vida otra pues no se nos permitía y ahorita en efecto estamos también como locos y eso no no ha pasado pero pero que estamos también teniendo más tiempo para reflexionar y para cuestionarnos a nosotras mismas en todos los sentidos de quién soy a dónde voy estas preguntas esenciales de la vida pero pues traspolándolas y yo ahí me quedo y pues dejo abierto el foro para que alguien más comente pues en lo que se animan que nos dejen ver quién quiere participar pues muchas gracias a toda la gente que nos está acompañando porque bueno ya he visto que tenemos gente desde San Diego Tijuana Oaxaca etcétera aquí en la Ciudad de México lo cual pues en efecto de pronto estas tecnologías rompen estas brechas o estas separaciones aperturan un poquito más este centralismo que ha existido siempre con el que toda la política cultural se ha visto bañada que es todo pasa en la Ciudad de México y de pronto todo lo acaparamos y de pronto esto nos da estas oportunidades ¿no? pero para mí el reto sigue siendo lograr llegar a todas aquellas personas que no estamos alcanzando por un lado y a quienes a lo mejor como mencionaban tal vez no tengan este interés por estos temas o por estas situaciones pudiesen ver estas acciones curatoriales como una posible solución de sanación colectiva ¿no? también que esto pues sería muy enriquecedor ¿no? y de ahí ver qué cosas se pueden ir eligiendo para ir construyendo justamente esta propuesta curatorial de sanación colectiva aquí veo vemos a ver nos dice Elizabeth Jaime muchas gracias a las ponentes y a las organizadoras excelente charla para generar reflexión muchas gracias saludos desde Puebla pues sí claro evidentemente también Puebla estaba yendo de Puebla Sophie Gina Maribel estamos con unos minutitos todavía nos dicen por acá también Claudia Cano muchas gracias por acompañarnos artista de San Diego de quien también tenemos una plática en antidogma si la quieren escuchar porque el trabajo de Claudia Cano es relevante justamente ella pone en evidencia pone en el escaparate justamente la situación del racismo que se vive en Estados Unidos hacia las comunidades nacionales mexicanas etcétera y pues vale mucho la pena que le escuchen les invito a verlo en nuestro canal de YouTube ella nos dice muchas gracias por reunirnos esta plática me ayuda a ver que en el proceso creativo no estoy sola saludos desde San Diego Rafa gracias a todas por compartir con nosotros Rafa Pagasa también colaborador de antidogma muchas gracias Arturo y Grinelli que están por allá desde Tijuana ¿quién se anima para que cierren con algún comentario? Gina adelante por favor te escuchamos Híjole no pues maravilloso este panel estas charlas estas reflexiones creo que hay muchísimas cosas valiosas que todas todas nos podemos llevar yo quisiera decir que sí efectivamente yo soy un poco también negacionista y escéptica yo yo realmente anhelo con con que volvamos a retomar poco a poco ¿no? ya seas con ciertas medidas lo que sea pero una una dinámica parecida ¿no? a lo que a lo que veníamos viviendo porque ahora creo que hay ciertos sentidos que están privilegiados la vista el oído aunque no necesariamente la escuchas se está dando de manera activa ¿no? pero es el tacto el tacto es el el sentido más castigado de todos pero yo creo que no vamos a aguantar o sea también eso nos va a matar ¿no? así como si no no tienes ciertas vitaminas si te falta hierro si te falta eso si te falta lo otro no puedes sobrevivir no podemos vivir sin el contacto ¿no? entonces hay que empezar a perder este este miedo y yo quisiera decir que no hay pandemia que dure 100 años ni sociedad que la aguante entonces esto va esto va a terminar lo decían muy bien a lo mejor en tres meses a lo mejor en tres años no sabemos cuándo pero es lo que nos tocó y bueno finalmente hay hay que hay que hacer mano de 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 nuestras herramientas afortunadamente nosotros tenemos estos espacios tenemos estos estos lugares virtuales y respecto a lo que comentaban de Oaxaca pues sí o sea en efecto hay mucha gente aquí la la brecha digital ¿no? es también otro tema importantísimo pero creo que hay también una forma de traer a la comunidad y es en el en el pensamiento es decir sabemos que no estamos aislados sabemos que que todo lo que tenemos a la mano los productos que consumimos vienen de otros lugares ¿no? vienen del campo hay gente que está ahí y de alguna manera también las tenemos cerca ¿no? con todas estas cosas que se nos van acercando ¿no? este yo quisiera pensar que el mercado de Tlacolula va a a reactivarse quizás soy un poco soñadora pero pero vaya yo lo que he visto aquí en Oaxaca es que hay mucha solidaridad hay mucha gente dispuesta a ayudar y el sentido de comunidad es algo bien importante aquí ¿no? y yo creo que eso es algo que tenemos que que cuidar también ¿no? que no perder y y hacerlo pues hacerlo viral ¿no? este sentido de comunidad este sentido de cuidado ¿no? del bien común que está muy presente aquí en Oaxaca ¿no? la guelaguetza es eso ¿no? esa guelaguetza que no vamos a tener ahora en julio es eso la guelaguetza es compartir es yo te doy ahora para los 15 años para la boda porque sé que que tú después me vas a poder ayudar en un futuro ¿no? entonces eso también es lo que lo que no hay lo que no hay que perder ¿no? y esto finalmente también es una una red de cuidado que tenemos que seguir que seguir fomentando ¿no? en todos niveles ¿no? en toda actividad ya sea los contadores los abogados etcétera hay que fomentar esa esa red de cuidado gracias Gina pues también agradecer a la gente presente Sandra muchas gracias que estás por acá Antonio Morales Sandra Benito pues Tania Puente que no sabemos si estás en Argentina o en la Ciudad de México pero muchas gracias por acompañarlos Ibelin también muchas gracias Marielena Miriam colaboradora también de Antidogma en fin no quiero dejar a nadie fuera pero de verdad muchas gracias y antes de que cerremos yo quisiera invitarles la próxima semana a la misma hora ya como 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 práctica tendremos la charla pantalla grande pantalla chica el cine el cine a la luz del confinamiento y en esta plática tendremos como participantes a a Claudia Puebla que nos acompaña y es gerente de locaciones de CINTE que estará con nosotros estará también Sandra Benito ella es la coordinadora de exposiciones de los estudios Churubusco estará también en esta plática Jesús Torres Torres director de cine les recomendamos a todos ustedes desde ya que vean su largometraje nadie sabrá nunca esta película ahora la pueden ver en Netflix y realmente vale muchísimo la pena se las recomendamos va a estar va a estar Montserrat Algarabel y va a estar Claudia Loredo ambas son las coordinadoras del programa de cine y género de la Universidad Nacional Autónoma de México entonces pues va a ser una rica charla sobre cine hablaremos de si es lo mismo estar en una pantalla en una sala de proyecciones o tener una película vista en la televisión o en la computadora o inclusive en los celulares hablar de esta traslación de las películas y todos estos contenidos a una exposición de arte en fin pues se ve rica la plática pues no sé si alguien más tenga algún breve comentario antes de que cerremos nos dice Tania inspirador el trabajo de todas gracias por compartirlo y a seguir pensando en estas en estas prácticas ahí se me borró pero en estas prácticas juntos y juntas giro de término de curaduría a acompañamiento sí sí justamente sí arriba a ver si tiene Abigail nos comenta felicidades a las ponentes gracias por sus reflexiones muy interesante las participaciones de Maribel y Sofía para quienes trabajamos en museos y con acervos gracias pues ahí está pues si ya no tienen Sofía quieres decir algo ya no Gina Almita Maribel listo bueno pues pues les agradecemos nuevamente y les esperamos aquí la próxima semana les agradecemos también que consulten nuestras redes sociales para que pues podamos seguir adelante nos dice Gina sobre el artista de la que hablé enfocada en el arte precario Cecilia Vicuña y la pareja de artista que trabajan la apropiación de tierras los Harrison ok ok y María de los Ángeles González muchas gracias nos veremos la próxima semana saludo afectuoso para todos y todas pues eso muchísimas gracias buenas noches descansen y a Ponchito que nos apoya en el centro de control claro muchísimas gracias gracias a la Universidad de la Comunicación que nos abre este espacio y nos permite hacer porosos los muros de la universidad y salir por aquí para alcanzar otras audiencias de la Comunicación